Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangra esteca de tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y copales ¿Sabes eso? Es de aquí, sí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangra esteca de tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y copales ¿Sabes eso? Es de aquí, sí Soy de Guadalajara, mi madre de la barca Mi jefito de Ameca, si vos somos aztecas A mí no se me olvida mucho menos la vergüenza Pues vengo de la pobreza recordando a mi abuelo Con tabán, sus sombreros y sus guaraches Tomando su mezcal, su tequila, su tepache Siempre en vacaciones ir al rancho, a la familia a visitar Ir de cacería y a veces a pescar Las bucarras en el disco bien doradas Y mi abuela en el metate que está abierta a sus torteadas Un tarro de atole y asando unos elotes En el bote de otra trota y de repente a galope Que el caballo se desboque y las bocinas que reboten Que se vea representando nuestra tierra tan vigente Ranchera Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre estreca, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre estreca, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Soy un 100% mexicano en calles de Guadalajara La perla tapatea donde radica la plebada De lado a lado que ande hay cultura verdadera En México tres colores represento mi bandera Mi raza azteca, mexicana y marihuana En la minerva contoreando bellas damas Hoy con tequila mezcal, mañana caguamas Y en el matuteremos y en el male de chabala Hay en Zapopan con mi chica y otras locas Escucho rolas de mariachi y mi tropa La buena ropa, claro, es la mexicana Guaraches de tres hebras, gabanes y las de canas Catrinas culturales aquí en varios lugares Buscando en los ranchos y no importa las edades No son casualidades, pues así es mi cultura Son muchos monumentos que tienen fama y altura Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre estreca, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre estreca, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, México es su cultura Bandera mexicana, en Nuevo Alto hay perdura Chapas y Guatemala La raza se la juega, pues se va a la aventura Oaxaca, Veracruz, Tabasco con sus ruinas Hay muchos turistas, a la gente le fascina Son Chimilco, también Chichen Itza Cancún, Mazatlán y Vallarta con sus playas Se vienen las cabachas y dejan toda su raya Monterrey, la ciudad de las montañas La cola del caballo, el cerro de la silla Soy sureño de por vida Saludos pa' la raza que se encuentra en la torcida El cañón del sumidero, el de Tuzla Gutiérrez Es el de un pihuacán, Guanajuato y sus momias Celaya es la cajeta y el chorizo de Toluca Pachas hay como y me llaman Entre celos traigo vistas Pa' doigüen mi pinche nuca Mi respeto es pa' la raza que esta rola Pues se escuchan Soy un mexicano que representa su cultura Y su raíz, mi sangre, esteja, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, soy un mexicano que representa su cultura Y su raíz, mi sangre, esteja, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, a veces canicheado por como es mi cultura México y sus fronteras rellenos de sol y luna Razas de camistecas, apoteca y tolteca Mariachis con trombones, clarinetes y trompetas En las pinches banquetas se están quemando los mayas Mientras llegan los amnis y se pintan dos, tres rayas Llegan los apotecas, son toltecas y farreamos Aquí en dos, tres lados, México y sus estados Rico por todos lados, mexicanos de Cora Somos de Guadalajara y llegamos ahora Soy un mexicano que representa su cultura Y su raíz, mi sangre, esteja, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, soy un mexicano que representa su cultura Y su raíz, mi sangre, esteja, mi tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí Sí, sí ¡Gracias! 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 Gracias.